Hola, soy Ezequiel de Homey y estoy en una casa en arriendo en la comuna de Maipú. Tiene tres habitaciones y tres baños. Piso de cerámico en toda la primera planta. Living comedor. Se arrienda sin amoblar a partir del mes de agosto. Por aquí tenemos la cocina. Cuenta con comedor diario y está amoblada. Tiene también por aquí la conexión para la lavadora. Tenemos por aquí el baño de visitas. Segundo piso por acá, las escaleras de madera. La segunda planta está alfombrada por completo. Tenemos por aquí una de las habitaciones. Tiene luminaria instalada y rieles de cortina en toda la casa. Por aquí tenemos la segunda habitación. Con un amplio closet. El segundo baño. Cuenta con tina y con ventana. Y por aquí tenemos la habitación principal. Con sus clóset. Y el baño en suite. Con tina y con ventana. La casa cuenta con estacionamiento techado para aproximadamente tres autos. Cuenta con entretecho, una pequeña bodega. Y está a aproximadamente unos 20 minutos de la estación de metro plaza de Maipú Línea 5. Se pueden realizar visitas presenciales o por streaming con cualquiera de nuestros homers. Y, al final, un torno, un chapeño y con ventana. Línea y con ventana. Y. El lindo baño de día en día.